Hola, muy buenas tardes. Bueno, traigo nuevamente esta propiedad en el barrio Las Granjas, como les contaba anteriormente. Este es un segundo piso. Estamos vendiendo la propiedad completa, una casa en el primer piso. Segundo piso, dos apartamentos. Encontramos este apartamento con una cocina amplia, sencilla pero amplia, con gas natural. Pueden ver esta sala tan grande que está con muy buena alimentación. Seguimos para la parte de atrás. Tenemos aquí a mano izquierda la primera habitación, muy iluminada. Esta tiene su clóset aquí afuera o clóset de libros, como se quiera utilizar. Seguimos más hacia atrás y encontramos aquí dos habitaciones más. Otra habitación, esta sí no tiene su clóset. Tiene su luz en led, muy bien iluminada. Esta propiedad en total tiene 400 metros construidos, nueve y medio de frente por 27 de fondo aproximadamente. Esta es la tercera habitación. Como pueden ver, todas sus paredes están en un proyecto de condiciones. Tiene su clóset, piso en baldoce también en muy buenas condiciones. Acá aparte, la parte de atrás está con tablón. Aquí tiene otro espacio que puede ser una cuarta habitación o un hall de televisión, un estudio, como se quiera, el que lo quiera comprar, lo puede acomodar a su gusto. Son oficios y su baño. Es bastante iluminado, tiene los puertos de todos lados. Y bueno, cualquier información esta sobre esta propiedad nos escriben, se los mandamos por WhatsApp o correo electrónico, la ficha técnica de ella. Con muchísimo gusto.